Hackeo del sistema operativo completo. ¡Aquí vamos! Solo deberás esperar hasta llegar al murcio, siempre y cuando no se detengas el aviso. ¿Quieres echar un vistazo mientras esperamos? Mejor encontremos la salida. Espero que no pase nada. Adentro, detecto a un legionario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, también está bloqueada! No te preocupes, debe haber una forma de subir. ¡Gracias! 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 Este camino no servirá ¡Gracias! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! Nunca había visto una fuente contaminante tan grande como ésta. Lily, ¿ves algún otro camino? Hay un elevador de pasajeros justo arriba de nosotras. Pero no encuentro un camino que lleve hasta ahí. Bueno, solo podemos ir por ese camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.